¡Suscríbete al canal! Asisto con especial satisfacción a la ceremonia de entrega de brevetes militares y premio estímulo ala de oro al personal de pilotos integrantes de la promoción Coronel Fapp, Winston, San Martín, que comunitaron satisfactoriamente el proceso de instrucción de vuelos en los aviones Slim, Tucano, A-37, así como en los helicópteros Schweitzer y Volkov, logrando acumular un total de 340 horas de vuelo. Este acto motiva sentimientos de orgullo y optimismo en la Fuerza Aérea del Perú, donde la unidad y eficiencia son los grandes soportes y objetivos de nuestra institución. Principal preocupación del alto mando y responsabilidad compartida de todo lo que vestimos el glorioso uniforme azul del Capitán José Quiñones González. Asimismo, esta ceremonia reviste trascendental importancia para la historia de la Fuerza Aérea y es que no solo representa la entrega de brevete militar a esta nueva generación de pilotos, sino que la especialidad exige una gran capacidad intelectual receptiva para adaptarse a los nuevos sistemas e instrumentos de modo tal que cumplan a cabalidad con las altas responsabilidades que les ha confiado la Nación. La entrega del Ala de Oro constituye un justo premio al piloto más destacado del proceso de instrucción de vuelos porque tiene un sentido histórico que va más allá del tiempo y evoca aquel acontecimiento del año 1939 en que el entonces al Pérez PAP José Quiñones González al recibir un Ala de Oro asumió el compromiso de cumplir su deber militar, de ir hasta el sacrificio. La historia de nuestra patria y de las instituciones fundamentales está en bien la historia de sus valores primigenios, de sus raíces tradicionales, de sus mitos y leyendas, de sus creencias y anhelos. Y por tanto, los aviadores peruanos, al recibir el Ala de Oro, están convencidos de que también están haciendo parte de la historia de nuestro querido Perú. Eso nos llena de orgullo, el orgullo de saber de que cada año formamos y contamos con los mejores exponentes de nuestra aviación militar, ejemplos vivientes que representan lo mejor de nuestras capacidades y potencialidades militares y profesionales, es decir, líderes de acción, adalides de su generación y de su tiempo. Con estas palabras, felicito al Teniente Jorge Augusto Ámez Vázquez por haber obtenido el Ala de Oro de nuestra Fuerza Aérea y hago votos para que los méritos y valores que lo identifican hoy sigan acrecentándose en el tiempo para bien de su persona, de su familia y de nuestra Fuerza Aérea. Que estos brevetes militares de los pilotos que hoy se gradúan mantengan siempre el brillo que los distingue, haciendo eco a nuestro histórico lema ¡Arriba, siempre arriba! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!